Ahora que estamos en época de elecciones, es importante resaltar que la nueva ley de convivencia escolar, impulsada por el Ministerio de Educación, ha incentivado también la creación de proyectos pedagógicos que fortalezcan las competencias ciudadanas. Muchos de esos proyectos pedagógicos incluyen la elección de representantes estudiantiles que preparan a los niños y jóvenes para futuras dinámicas electorales. En la institución número 5 en Maicao, en La Guajira, ahora eligen a los representantes estudiantiles a través del voto electrónico, lo que ha despertado gran interés entre los niños y jóvenes por participar. Esta es la historia del proyecto ANECA, que significa elección en lengua o ayú. Veamos. Bueno, el proyecto ANECA surge de un pretexto, ese es un pretexto. Es decir, los muchachos tenían mucha abstención al voto. Entonces pensamos en una forma novedosa y se crea ANECA, el voto electrónico. Entonces los muchachos ven mucho más llamativo ese tipo de herramientas utilizadas en estos procesos democráticos. Votar de manera electrónica me parece una forma muy agradable. O sea, se nos hace más sencillo ya como no a lo tradicional, que llegamos a la mesa, nos dan un papelito con un marcador o un resaltador, hacemos una X. Entonces de esta manera se nos facilita a algunos estudiantes votar más fácil. La manera de votar electrónica me parece muy buena idea porque es más fácil y más rápido. No hay que durar tanto tiempo ni hacer largas filas, solo es entrar, dar clic en su favorito y ya uno votó y ya. Estos procesos ayudan a generar competencia ciudadana porque además de todo lo que les dije anteriormente dentro de ANECA, dentro del mismo proceso se dan charlas de responsabilidad, de ética. Y si nosotros comenzamos a educar a los muchachos desde la escuela, desde esa parte social, en aspectos democráticos, en todo su esplendor, en la vida real se va a tener una mejor sociedad. Pues la verdad, a mí me parece mucho mejor votar por los candidatos que a uno le parece que le van a hacer un bien a la institución, que van a ayudar a los estudiantes. Porque, ¿qué va a hacer uno votando por una persona, por un candidato, que no va a beneficiar en nada al colegio, sino que siempre va a andar con el desorden y la recoche, no va a beneficiar en nada al colegio, ni va a ayudar a los estudiantes a resolver sus problemas. Me gusta estudiar las propuestas, porque a mí no me gusta votar simplemente porque me digan, en Ingrid, mira que, vota por este, hazme el favor, porque de pronto esa persona no conviene y lo que le hace es más daño a nuestra institución. Y para mí personalmente me gusta que la institución esté a un buen nivel académico y que la tengan de muy buena estima en la ciudad de Maicao. Con respecto al software de votación, pues los estudiantes dieron las ideas, porque son muchachos que están de pronto en el proceso de formación y no tienen esos conocimientos de ingeniería. Pero sí me dieron las ideas. Entonces, esas ideas fueron plasmadas y a medida que fue pasando el tiempo, pues se fue perfeccionando el software. Fíjese que ahora el software, la primera vez que se implementó en la institución, a los estudiantes ciegos de nuestra institución o estudiantes invidentes, quedaron por fuera del proceso. Y usted sabe que hoy en día la educación es inclusiva, no podíamos excluir a estos muchachos. Entonces, con una charla con ellos, pues me di cuenta que estaban excluidos y comencé a trabajar para que ellos también tuvieran la oportunidad de elegir a sus candidatos a través del computador. Bueno, primero, sí, admito que sí, necesitaba ayuda, pero ahora como existe el medio electrónico, ahora lo puedo hacer yo sola, sin necesidad de que nadie me esté ayudando. Es importante tener representantes porque ellos se encargan de defender nuestros derechos y nuestros deberes. Quiero ir mucho más, quiero ir mucho más en el sentido de que se logra a través de las TICS, se logra a través de las TICS la consecución de competencias ciudadanas, pero creo que en la escuela ese espacio social nos permite hacer grandes cosas con los muchachos. Entonces, las TICS nos hace de pronto creer en esa sociedad futura que esté libre de conflictos, que tenga competencias ciudadanas óptimas para mejorar este país.